¡Suscríbete al canal! Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. Los movimientos son así, haces el puño y mueves la mano, una nube, luego con los dedos como lluvia, mucha lluvia. Luego ponen las manos así y dices, crece el pasto y luego las manos cruzadas y el árbol. Luego ponen las manos así, caen las hojas sobre el agua, hacemos con la mano una ola y el agua. Luego con los brazos así como un pulpo, hay un pulpo y un caracol. Hacemos otra vez un puño y en la altura del pecho y un caracol. Otra vez, una nube con el puño, movemos la mano, una nube, mucha lluvia. Muy bien, ¿qué más sigue? Crece el pasto, crece el pasto y el árbol, las manos cruzadas, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. Muy bien, ahora sí vamos a empezar con la canción de manera suave, lenta, para empezarlos a repetir con ustedes. Así que, uno, dos, va. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. Otra vez, una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido de manera moderada. Y dice, tres, dos, uno. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. ¡Excelente! Ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido. Vamos, tres, dos, uno. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. ¡Fantástico! Ahora lo vamos a hacer mucho más rápido. Tres, dos, uno. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. ¡Fantástico! Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima oportunidad. ¡Chao!